El cariñito se llama Playeras de Acapulco Tropical 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 increíbles, todas las ocasiones de ellos y como dice, la ropa la puso de moda la vendía en Milano, la vendía en Cali y uno de mis sueños le decía siempre de forma, traigan malacampoco tropical al día de mi cumpleaños y todo el mundo se burlaba y me veía y hasta esas alturas, siempre que tocan, queremos ir a verlos, pero tocamos el mismo día, el tercer honor de la quinceana siempre, entonces para mí es un gusto muy grande, yo realmente no grabo covers yo no, estoy en la una de la cumbia pero este me hizo un espacio especial espiritualmente porque es un gusto grande que estos maestros estén de pie y todo el pueblo, todos los Estados Unidos este hoyito va a ser increíble, va a dar un auge que posiblemente no tenía unos artistas que no tuvieron que pagar payola, que no estuvieron en la radio, en la tele en todas estas ondas nuevas de hashtag y twitter y bueno es increíble que lo hayan hecho de esta manera artesanal como algunos grupos de rock mexicano es un orgullo para mí estar con estos maestros pues es un honor colaborar con ellos apenas ayer tuvimos el ensayo la verdad estuvo increíble se hizo como una pistota así en menos de 10 minutos y como que nos entendimos muy bien o sea ellos son como así que es la experiencia y nosotros pues estamos aprendiendo ellos son como unos tutores del tropical y pues está muy padre colaborar con gente gente que sabe del género porque a lo mejor nosotros lo hemos visto pues en la tele o en las películas y pues siempre hemos seguido mucho el río Tobar el grupo tropical la bronco etcétera con grandes influencias y pues de repente así un día o un domingo me llamaron y me dijeron que si queremos colaborar y así fue como muy padre ¿no? y es un honor poder colaborar con ellos mucho que traigo mi disco para que me lo firmen la acción que hicimos del rock y la cumbia ahí nos van a ver en vivo y a todo color en el Metropolitan va a ser bueno yo lo podría llamar cumbia cumbia rock hicimos el arreglo y van a ver qué bonito salió ese arreglo que le hicimos aquí ayer ayer lo vimos en el ensayo una cosa muy bonita lo van a ver en vivo y a todo color yo me voy a vestir de roller y ya se va a vestir de cumbiambero voy a hacerle un nombramiento muy especial a Walter Torres y a la Acapulco Tropical nos van a nombrar embajadores vitalicios del puerto de Guerrero si hay alguien que tiene ese merecimiento y ese honor y si hay alguien que por más de 45 años ha aportado difusión, promoción a todos los lugares que van por todo el mundo y siempre ha llevado en alto el puerto de Guerrero sin recibir ninguna retribución económica es Walter Torres entonces creo que la verdad no hubiera yo querido ser quien hiciera este anuncio estaba yo esperando a las autoridades pero no llegaron pero bueno pues yo ya les doy la primicia van a estar con nosotros el domingo el presidente municipal nos va a acompañar y allá va a hacerles este reconocimiento y adicional a esto van a venir una serie de actividades que van a permitir que Walter haga difusión para el puerto como lo ha venido haciendo pero ya de otra manera darle la cara bonita al puerto de Guerrero así es que bueno con cariño Acapulco Tropical Acapulco Tropical